hola hola yo soy mafer y esto es chicas cosmo cuidado el stand de los besos porque aquí viene work it y vaya que queremos saber todo acerca de esta cinta quieres enterarte de todo aquí en chicas cosmo te presentamos sabrina carpentern revela que fue lo único que no quiso hacer para su nueva película work it así como lo escuchas work it acaba de llegar a la plataforma de netflix y esta es la nueva comedia para adolescentes que está arrasando y como no si en estas no solamente podemos ver a chicos realmente talentosos y sumamente guapos sino además los vemos realizando sus mejores pasos de baile digo podría haber algo mejor pues obviamente que sí y esto es el hecho de que sabrina carpenter también forma parte del elenco ella interpreta a la señorita queen un estudiante de secundaria que se esfuerza demasiado por ingresar a una universidad de primer nivel y para poder hacer realidad sus sueños académicos queen tiene que mejorar sus actividades extracurriculares por lo que se mete precisamente en un club de baile formando así su propio equipo de talentos desiguales con el único interés de volverlo un poderoso grupo de baile y así juntos aprender una coreografía bastante creativa lo que no todos saben es que queen desafortunadamente es un adolescente bastante pero bastante torpe y bueno pues ella realmente no sabe bailar sin embargo a lo largo de la hora y media que dura esta cinta nos damos cuenta de cómo poco a poco se va convirtiendo en una bailarina elegante llena de gracia y obviamente no te cuento el resto para no seguirte spoileando la película sin embargo una duda que tienen todos aquellos que no conocen bien el trabajo de sabrina es el hecho si ella realmente está dando esos increíbles pasos de baile en el escenario la respuesta es bastante sencilla y si sabrina es una de las chicas más talentosas que existe en el medio y vaya que sabe cómo mostrar todo ese talento en pantalla sin embargo y como dato sumamente curioso algo que nadie sabía es el hecho de que sabrina en realidad ni siquiera se esforzó para aprender las coreografías como todos sus compañeros y no no es porque sabrina crea que ella es mejor que ellos y que es una excelente bailarina y por eso no quiso aprendérselas sino lo hizo completamente a propósito para que la gente realmente creyera su personaje así como lo escuchas sabrina es una chica súper comprometida con su trabajo y para darle más autenticidad al personaje de queen que es una chica que baila muy mal pues sabrina simplemente creyó que la única manera de mostrarse tan torpe era si no se aprendía las coreografías cuando lo estaban haciendo sus compañeros por lo tanto todos esos tropiezos que vemos al principio de la cinta los malos giros y bueno definitivamente la mala coordinación no se debe a que sabrina no sepa bailar o que no haya estado comprometida con el personaje sino que estaba tan metida en él que se sacrificó un poquito y simplemente no se aprendió la coreografía con la intención de que en pantalla se viera lo más real posible y la verdad es que lo logró al 100% ella dijo tan solo diré que para esta película específicamente a menudo no me aprendí completamente la coreografía pero esto lo hice a propósito para que pareciera que yo no sabía cómo se debía de hacer esta fue la única forma segura que encontramos de que se viera terrible mi actuación como por ejemplo al principio durante la audición literalmente no tenía ni idea de lo que estaba haciendo las dos chicas que colocaron en frente de mí se sabían todo a la perfección y obviamente a mí no me estaba saliendo nada bien así que siempre me encontraba atrasada en el conteo bueno pues este es tan solo uno de los tantos trucos y secretos que sabrina implementó para este personaje y tú ya tuviste la oportunidad de disfrutar de su trabajo en work it que te pareció la verdad es que es realmente bueno si este vídeo te gustó te invito a que te suscribas a este canal además no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos vídeos y recuerda yo soy mafer y esto es chicas cosmo hasta la próxima